Hola aliancistas, ¿están todos bien? Vengo con una noticia bomba. ¿El sucesor de Chicho? Pit reveló el nombre del futuro entrenador de Alianza Lima. Vamos a las noticias más antes ya suscríbete al canal porque tendremos videos todos los días. El periodista deportivo Peter Areva lo asombró a sus seguidores tras deslindar el nombre del futuro estratega que se pondría el buzo blanquiazul. Alianza Lima ha conseguido una gran cantidad de resultados positivos desde que Guillermo Salas asumió la dirección técnica del primer equipo. De hecho, el conjunto victoriano recientemente derrotó a Deportivo Binacional en el estadio Alejandro Villanueva, por lo que se coronó campeón del torneo Apertura 2023. Pese a los buenos resultados en el campeonato local, Memo, Salas se ha ganado varios críticos por algunos errores puntuales en diferentes partidos, incluso varios de ellos hinchas del equipo victoriano, quienes hasta postulan estrategas como posibles reemplazos. Bajo otro contexto y pensando más a largo plazo, el periodista Peter Arevalo se animó a soltar el nombre de un técnico que actualmente trabaja entrenando a la canteras de Alianza Lima. El futuro técnico de Alianza está en Alianza. Digo el futuro de aquí unos años. El futuro técnico de Alianza y quizá de selecciones peruanas es Diego Ortiz. Un tipo que se ha preocupado por capacitarse en el extranjero, ha invertido de la suya. Jugador de la categoría 89 de Alianza, hoy técnico en menores, declaró el popular pit en apresión. Diego Ortiz fue jugador de las divisiones menores de Alianza Lima, aunque no llegó a debutar en el primer equipo. Hizo el curso de entrenador, además estudió un máster en dirección de fútbol en la Escuela Universitaria del Real Madrid, en España. Y ahora los fans quieren saber tu opinión. ¿Será despedido Guillermo Salas? ¿Estás disfrutando de tu trabajo? ¿Qué pensaste de las palabras de Peter? ¿Qué dices de Diego Ortiz? Ya deja tu comentario porque es muy importante. Nos vemos en el próximo video y no olvides suscribirte al canal.